¡Ay hermanitos! ¿Qué pasó? El vecinito ha conseguido un nuevo trabajo ¿Y qué hace? ¡Nada! ¡Nada! Y la madre del vecinito estaba frente a su computadora y alguien no sabe qué pasó ¿Qué pasó? Cerró los ojos ¿Y por qué? Porque cuando decía cierra la pestaña ¿Ustedes saben cuál es el colmo de un zapatero? No Tener una mujer suela